Dime si es verdad Por las calles gritando, eso me estaba buscando Te estaba buscando, por las calles gritando Como un poco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Vivir sin ti, no cuando vas Por eso vengo a decirte lo que siento Esa sorpresa, esa soledad Y aunque hay tu padre en la propuesta de relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando Eso me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando Como un poco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta